El aeropuerto internacional Ignacio Gramonte Loinás de la ciudad de Camagüey mantiene sus operaciones con vuelos procedentes de los Estados Unidos y países del Caribe, en lo que va de año, más de 30.000 pasajeros han entrado al país por esta vía. Su colectivo trabaja para mejorar su infraestructura y lograr mayor preparación de su personal, con el fin de asumir otras aerolíneas de naciones europeas que deben llegar durante el actual 2024 a esa región centro-oriental de Cuba. Cada vez son más las personas que eligen viajar a Cuba por el aeropuerto internacional Ignacio Gramonte Loinás, ya sea al territorio camagüeyano o a provincias vecinas como Ciego de Ávila y Las Tunas. Lo hacen conscientes de que en esta terminal aérea reciben un trato personalizado desde el momento que entran al país. Yo pienso que es muy buena porque para las personas que vivimos para este lugar, pues es más fácil, si no tenemos que viajar después de La Habana hacia acá, que es un poco más difícil, y el trato y todo, hasta ahora conmigo ha sido bueno. No he tenido ningún problema. No tenemos quejas, tanto de la atención de todos los representantes acá, que siempre nos acogen con mucho cariño. Realmente yo siento mucha emoción al llegar a la isla porque es nuestra tierra. Esa es la pura verdad y venimos a ver nuestra familia. Las operaciones de aduana están en función de agilizar el proceso de chequeo de los documentos y equipajes a fin de disminuir el tiempo de espera de los pasajeros, que no sobrepasa los 45 minutos establecidos por la Organización de la Aeronáutica Civil. Con 30 años de creado, el aeropuerto internacional Ignacio Gramonte de Camagüey mantiene alrededor de 28 operaciones con aerolíneas de México, Estados Unidos, Surinam y Haití. Se estima que para mediados del año en curso reinicie las operaciones con Rusia y Canadá como parte del desarrollo del turismo en el destino Cuba. Resulta sumamente importante el cumplimiento del control sanitario de fronteras. Aquí en la entrada del aeropuerto con el control por el escáner de temperatura de los pasajeros y la toma del proceso del viajero, o sea el QR. Se prevé incrementar una frecuencia de viaje con la viva aerobús que facilitará la conexión Houston-Cancún-Camagüey y los vuelos Chartres de estos últimos destinos Miami-Estados Unidos con la colaboración de la agencia Habana Tour. Las principales aerolíneas que vuelan a nuestra terminal están Aruba, está Sunrise, American Light, en el caso de los Chartres está WALS, Invicta y Global que son los tres charteadores que tenemos en nuestra terminal que se han mantenido de forma continua. Cuba abre sus puertas al mundo desde los aeropuertos internacionales fuera de la capital cubana, demostrativo de los esfuerzos de la isla por mantener un tráfico aéreo con varias naciones. En Camagüey, Javier Lacaba y Alex López Almaguer para el canal cubano de noticias.